Llegó la santa y la voz Soy sultente y tengo en mi voz El vuelto rojo de santa Mi guitarra viene a sonar Con el pueblo viejo que hay un barco y un me acompaña Un barco y un me acompaña Sultente y un sol, chulo y cantor Desde un cuyo en el alma Soy muchero al atardecer Ya que yo nada me sé Guitarrero del alma Soy muchero al atardecer